Miguel Torres se convirtió en el nuevo portero del Valledupar Fútbol Club. El cancerbero nacido en Magangue, Bolívar, se incorporó a trabajos con el club en la mañana de este lunes en el polideportivo MS Construcciones. Contento de estar acá, me siento toda otra vez en casa porque la verdad es que cuando estuve acá me sentí muy contento, muy tranquilo. Estuve con mi familia acá y dejé las puertas abiertas y yo creo que cuando uno deja las puertas abiertas uno vuelve a casa y estoy en casa de nuevo. El arquero que jugó en Junior y Barranquilla Fútbol Club viene proveniente del fútbol hondureño, donde militó en las últimas temporadas. Yo vengo mentalizado con la iniciativa de que el equipo pueda estar en los primeros lugares. El director técnico del equipo Vallenato se mostró satisfecho con la llegada de Miguel al club, puesto que ya había tenido la oportunidad de dirigirlo y considera que es un excelente portero. Lo conozco como persona, como deportista y sé que va a ser un gran aporte para el equipo. Se espera la llegada de otro arquero, dijo a RPT Noticias el entrenador David Pinillos y que todavía están en conversaciones para evaluar la mejor propuesta económica. Sentenció además el barranquillero que le dará mucha participación a los jugadores de las divisiones inferiores debido al gran potencial con el que cuenta el club en estas categorías.